Hola amigos como están sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy por fin ya hacía falta traer otro micrófono al canal Después de traer el Blue Snowball, el Quadcast, el Sirenini, el micrófono de Gamefactor, el MSG Toda la lista de reproducción está aquí en el canal por si desean ver todos esos micrófonos Por si ustedes están buscando uno en específico y para ver cual les convence a ustedes El día de hoy tengo aquí en mis manos el HyperX Solo Cast Kingston suele hacer muy bien las cosas desde que está presente aquí Y pues se nota bastante El micrófono se siente de muy buena calidad No les voy a hablar de tantas especificaciones técnicas Simplemente les voy a decir que este micrófono es ideal para podcast Si es que estás iniciando en eso Para videos, para streams, para grabar quizá alguna entrevista Yo que sé, pero esto sí se los voy a dejar en claro desde el principio No funciona para grabar instrumentos musicales No funciona para grabarte cantando Para grabar eventos ni nada de eso Y como lo son cualquier otro micrófono de condensador Simplemente es para eso, para crear contenido Si ustedes están buscando algo para música Hay otros tipos de micrófonos Lo mismo para cantar Pues antes de que hagan la compra estén conscientes de esto De que no es un micrófono necesariamente para eso Y no hagan el gasto en vano Aunque no es muy caro si es que llegan a cometer el error Porque cuesta tan solo entre 60 y 70 dólares Es cuestión de estar al pendiente de una que otra oferta en Amazon Y están en muy buen precio Y bueno, no es nada barato a diferencia quizá de otros micrófonos de iniciación Como aquí en México que está presente una empresa que se llama Ocelot Lleguían muchas otras empresas que fabrican muy buenos micrófonos Por poquito menos de 50 dólares Son un poquito más barato Quizá unos 10 dólares, unos 5 dólares o hasta unos 15 dólares Pero por qué comprar un HyperX SoloCast Viene una base metálica bastante pesada, bastante rígida Y se puede ajustar el micrófono Y tú dirás Bueno, pero solamente eso Y no Es que tiene el botón para mutear y desmutear Cuando estés jugando Cuando estés haciendo una videoconferencia O cualquier otra cosa que En lo que lo estás utilizando Y es muy útil Un punto que no me gusta Es que cuando presionas el botón de arriba Y ya no estás recibiendo tu voz En vez de apagarse simplemente como lo hace el Quadcast De que lo aprieto en la parte de arriba Y se apaga la luz Esta empieza a parpadear Entonces te puede llegar a confundir con que Oye, no está apagado el micrófono Y te puede llegar a espantar o a confundir O algo por el estilo Me gustaría que se apagara la luz O no sé, se pusiera de color blanco O algo así Pero pues yo lo entiendo No se le puede exigir mucho por el precio Pero también no queda de ver para nada Porque es una calidad de construcción muy buena La rejilla que protege la cápsula de audio Es de metal Está muy bien hecha No es de plástico como en el HyperX Quadcast Y entiendo que ahí economizaron Porque al tener cuatro patrones polares Pues había que reducir costos en algo Pero en este caso Que solamente es un patrón polar El cual es cardioide Nos abre la posibilidad de que puedan pues Aprovechar ese presupuesto Para darle una buena calidad a la rejilla Que protege la cápsula Y también incluirnos esta basecita Me parece un buen detalle Que incluye esta base Y también puedes colocar el micrófono En un brazo para micrófono Por ejemplo aquí en el brazo Que tengo aquí el Quadcast Lo puedo colocar Simplemente nosotros Zafamos la base de este HyperX Solocast Y pues lo conectamos acá La verdad yo si cambiaría el Quadcast por este Por el minimalismo Y el espacio quizá que me ahorraría Es muy pequeño Lo puedo llevar a todos lados Incluso también sirve Para gente que viaja constantemente Y necesita no sé Grabar podcast o algo por el estilo Y llevarlo a muchísimos lados Y poderlo sacar Y como es plug and play Solamente lo conectas Y está listo para usarse El cable es tipo USB-C Y tenemos dos metros de distancia Lo cual me parece súper increíble HyperX no se limita Y nos hace un cable de dos metros Conectarlo donde nosotros queramos Y a la distancia En que se nos haga más cómodo Muy buen gesto hay de HyperX La verdad me gusta bastante Y no hay muchas cosas negativas Que encontrarle a este micrófono La verdad solo lo de la luz Que les dije Y ya no encuentro desventajas Sobre el precio en el que está No las encuentro Así que que les parece Si lo colocamos en el brazo del micrófono Y pues ya empiezo a hablar con él 1, 2, 3 Que les parece si acerco el micro A esta altura Y bueno vamos a hablar de los puntos Que quizá no me gustan Del solo cast Obviamente es justificable Por su precio Pero vamos a hablar de cosas Que no puedes hacer No puedes modular el volumen Directamente desde el micrófono No tiene entrada para audífonos Y eso es cosa que si tiene Su hermano mayor El HyperX Quadcast Pero yo creo que esa diferencia Que estás pagando De no sé Cuánto se llevan de diferencia Unos 50 dólares de más Porque esta está en 60 dólares Te cuesta como 110 dólares Esos 50 dólares de más Pagarlos por modular El volumen Y también por tener Ese chipset de audio También valdría la pena El por qué se llama solo cast Porque solamente tiene Un patrón polar Ya les dije que es el cardioide Y el Quadcast Porque tiene cuatro patrones polares Que es bidireccional Omnidireccional Cardioide Y estéreo Entonces esos cuatro patrones polares Si hacen bastante la diferencia Por si ustedes están buscando Algo más cómodo Que te facilite los streams Que te facilite más funcionalidades Y así Ustedes díganme Estoy un poquito inclinado Porque el brazo del micrófono No me llega tanto hasta acá Y no quiero que se escuche Tan de lejos El micrófono Pero ahora me voy a poner Como normalmente suelo Grabar mis videos A ver si por lo menos Cuando me aleje Lo estoy poniendo de esta manera Lo voy a rotar un poquito más Para acá Para que sea un poco más cardioide Y bueno aquí estoy Como si estuviera normalmente Grabando un video Con el micrófono a un lado No me gusta tenerlo aquí Estorbándome Cuando hago streams Si lo tengo cerca Pero en este momento no Y pues vamos a ver Como se escucha así Sin el antipop Y ahora vamos a ver Como se escucha Con el antipop No se ustedes Que diferencia noten Con el antipop O sin el antipop Lo bueno que La rosca que tiene En la parte de abajo Del micrófono Es universal Y no vas a tener Ningún problema En ponerlo en algún brazo De todas maneras En el quadcast Viene un adaptador incluido Lo cual me parece genial En este caso No viene el adaptador incluido Pero porque es un entrado universal Quizá para otro tipo de brazos O algo por el estilo Si necesitas un adaptador Pero para algo universal No lo necesitas Ya trae la medida perfecta En el micrófono Y el quadcast Pues tiene esta pequeña salida Para hacerlo Porque no lo tiene En la parte de abajo Por su construcción Pero ustedes díganme Que tal se escucha El HyperX Solo Cast Yo con gusto Los estaré revisando Yo siempre reviso Todos mis comentarios Y pues por favor Síganme en Instagram Ahí les estoy Dando adelantos De los productos Que se vienen en el canal También un poquito más De retroalimentación De lo que se vio en el video Se los estoy platicando Siempre en mis historias De Instagram Y pues sin más que decir Mi nombre es Raciel Blue Y está un sapo acá afuera No sé si se escucha Si se escucha Es un micrófono Dejó de hacerlo el sapo Yo creo que habla El sapo cada que yo lo hago Y bueno Sin más que decir Mi nombre es Raciel Blue Y nos vemos en un próximo video Adiós Chau Chau